Hemos elegido, bueno, a ver... ¿Le habéis echado el ojo? Hemos echado el ojillo, sí. ¿La cuál? Pues hay uno que tiene la tripa, bueno, la tripa blanca, que es que no sé, me parece que es el número 6, pero algo pequeño. ¿Por qué te ha gustado? ¿Por la tripa o por la salida que ha salido ahí? Sí, sí, la he visto fuerte. ¿Y cuál es que ha salido así muy malado y es que se ha tropezado y parecía algo... era un torpón? Igual. Es que, si te digo la verdad, mucho criterio no tengo. No. O sea... Hombre, si se mueve o no se mueve, ¿no? Exacto. Está muy parado este trono de pasado. Sí, sí, pero vamos. Mira, igual es ese que se arranca. Pues era ese, sí. Ahora mismo no sé cuál. Pues nada, tú distrae a los demás jurados para que no se fijen, ¿eh? Sí, sí, yo no. Cuando arranque, nos disteis a los otros. Mira, va, y qué bonito. 31. Para la ayuda esperemos que no haga falta nada y que no caiga nada. No, vea, he extraído cuatro capas, o sea, que vienes... Por si acaso. Por si acaso. Y el bañador, por si luego calienta mucho. Oye, pues también hay una bermudita. La piscina está en la del bullicio, o sea que hay que usarla. Bueno, ¿qué? ¿Se presenta jornada dura? Hoy sí. ¿Hoy sí? Hoy sí. Ahí pensaba que... Pero Bogotá o los San Juanes. Pensaba que hubiera más floja. Nada, nada, nada. Todas igual, ¿no? A ver, hay floja aquí en Balonsadero, pero luego vete a la provincia. Ah, amigo, que luego tenéis que ir a todos los lados, ¿no? Claro, hay fiestas en Langa, fiestas en Agreda... ¿Dónde no estáis? Pues en pocos pueblos. En pocos pueblos, ¿no? En pocos pueblos. Ya sabes que no paramos. Ya, ya, lo sé, ya. Y mientras los pueblos quieran, ahí seguiremos. Bueno, la provincia de Soria quiera... O sea, que ahora ya hasta septiembre sin descanso ninguno. Hasta septiembre... O hasta navidad. ¿Ha sido la playa ya antes de...? ¿Qué es eso de la playa? ¿Qué es eso de la playa? ¿Existe o es un mito? ¿Qué es eso de la playa? ¿Qué es eso de la playa? ¿Qué es eso de la playa? ¿Y sanjualeando.com qué dice? ¿Qué cuenta? ¿Qué es? Albarro, como todos los años. ¿Albarro, no? ¿Y por qué va a ser este último año? No me fastidies. Ha tocado. ¿Ha tocado? Ha tocado. O sea, que va a ser más grande que ninguno, ¿no? No, no sé. No lo sé. Veremos una marcha. ¿Ya está, Luis? Ya. Sal, sal. Vale. Pues hemos estado en la plaza, pero esto es bastante mejor, la verdad. Verlos aquí en el monte, en su hábitat natural, es cuando gano. ¿Su hábitat natural cuál es? ¿El de un santo guanero corriendo detrás o delante? Ah, o así. Ya en la pradera, cuando estén por ahí, les veremos mejor. Aquí en la plaza están un poco prohibidos, pero bueno. Para tener la expresión bien. Son de las cosas que se acercáis bastante, ¿no? Lo intentamos, pero bueno. Algún sustillo se lleva a algún amigo, pero se queda ahí. Muy bien. Aquí quietos hasta que nos suelten o qué? Eso estamos esperando. A ver si tardan poquito, a ver. Y si no nos sueltan, ¿qué? Aquí toda la mañana. Hombre, hombre, sería la primera vez. Los vais a poner aquí rojos, ¿no? Si no, va a pasar chiringuita ahí. Morenitos, morenitos. Ahora ya. Pues que sobrellezáis un plazo y si no, para allá. Nos vamos tirados. Es igual que todos los años, más o menos. De tamaño y de peso, yo creo que todos los años. O sea, que de carne vamos a tener la misma tazada, ¿no? Jajajaja. Me dicen que eres de Sidones. De al lado, de al lado. Un pueblo de aquí al lado. Justo ahí. Justo ahí. Se nota, ¿no? Se nota, se nota un montón. De Turín del Norte. ¿Es la primera vez que vienes? Sí, la primera vez. ¿Tú también? Sí, la primera vez también. ¿Tú dónde eres también? Yo de... Pueblo siguiente, ¿no? Sí, de al lado. De aquí al... Vecinillo de... ¿Había un plan B si caía? No había un plan B. O sea, aquí fuese lo que fuese. Choricitos al agua de baloncadero. Eso es, eso es. ¿Qué te he traído? ¿Qué te más? Ya, pero que me he traído bocadillo. Ah, sí. Me he traído bocata, dos. ¿Los conduces? Sí. Guardia, si me ves ahí en el control, no me parece que soy yo. El alcalde. Ah, sí, 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 sí. Ah, sí, 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 sí. Joder, qué peña. ¿Cuántos vais aquí? Las que entramos. Ahí vais, vais. He estado en la salida del camión y... no sabíamos el número que era el puto novillo porque están más rotulados. Claro. Hay que hacer una retroalación en condiciones. Tú sabes de lo que te abro, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Dónde lo llevamos? Esto es balonzadero, ¿eh? ¿Quieres un uniforme o...? Soy una mezcla de todo. Aquí, balonzadero, te encuentras de todo. Un chitito para mí, ¿lo tendréis o qué? ¿Un chitito? ¿Qué puede, pañal? ¿Taría que haber más aquí, eh? Es que así es amplio, eh, es amplio. Va a entrar a vivir. Sobran comida, sí. Va a entrar a vivir. Y ya ha tenido cocadillo y todo también. Ya no queda, ya no queda. Estamos bien comidos. Muy bien comidos y bien bebidos, ¿o no? Hombre. Hombre, está bien. O sea, bien cocidos, pero por el calor, ¿eh? No, por otra cosa. Hace mucho calor. Eso que iba a llover, eso que iba a llover. Es lo que estamos hablando. Si llueve un poco raseado, no sé yo, ¿eh? Ya, si viene de lado, eh. Pero ¿sabes lo que habíamos pensado tú? Imagínate, aquí metidos jodidos de... Toma, toma. El que llueve sacándonos los mocos y haciendo pinturas rupestres aquí, ¿sabes? Esa que sería... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!